Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal, soy Kilian Soler y en esta ocasión, gracias que me ha llegado un paquete de la gente de Ciber, me acaba de llegar un scrap con batería y ya que tengo diferentes scraps con batería, vamos a hacer una pequeña comparativa de los diferentes scraps que tengo, pros y contras, si ha evolucionado este sector, bueno, un poquito de información sobre el mundo de los scraps con batería para nuestras MetaQuest 2. Bueno, como podéis ver, la tendencia del mercado es ir a conseguir visores de realidad virtual con la batería integrada en el mismo scrap del visor, para no tener todo el peso cargado en el frontal y aparte tener más autonomía. Como sabéis, las futuras Quest Pro también van a ir con un scrap y con batería integrada. Entonces vamos a hablar de los pros y de los contras de utilizar scrap, scrap con batería en vez de las cintas de nuestras MetaQuest 2 y de paso vamos a aprovechar que la gente de Ciber me han enviado una caja con su último scrap con batería para comparar con otros productos que tengo de otros fabricantes. Empecemos. Lo primero vamos a empezar con un pequeño unboxing de la gente de Ciber a ver qué me han enviado. Bueno, la típica caja sencilla, porque ya veréis que la mayoría de scraps son bastante genéricos. Vamos a abrir a ver qué nos encontramos dentro, ponemos esto en un lateral. Lo abrimos en vertical. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos la típica correa para la parte superior de la cabeza para que sea cómodo, bastante acolchado. La verdad es que tiene bastante grosor y el tema del velcro parece que engancha bastante fuerte. Es bastante ancha, esto me gusta, que da más comodidad al tema de la cabeza. Luego tenemos la parte posterior para que nos coja la parte de la nuca de aquí detrás. Es de una goma rígida y ya veréis que es muy fácil de instalar. Unas pequeñas instrucciones para el montaje, que ahora os enseñaré cómo se monta, es muy sencillo. Y aquí tenemos lo que es el strap con la batería incorporada. Bueno, aquí tenemos el strap, como veis viene bien protegido. Aquí tenéis para el tema de la rueda, protegida. Lleva un pequeño interruptor para ver el nivel de la batería. ¿Veis los tres puntitos? No sé si lo podéis ver, que se encienden. Están aquí los tres puntitos para que sepáis el nivel de batería que tiene. Luego lleva esta especie de bridas para que el cable quede bien cogido para unirlo a las Quest 2. Y aparte es oscilante en vertical. Esto me gusta porque ya veréis que hay straps que no tienen rotación vertical. A nivel de instalación es muy fácil. Lo primero que tenéis que hacer es sacar las correas de vuestras Meta Quest 2, que es bastante fácil. Sacáis las correas, sacáis el facial y os quedará el visor con estas dos piezas. Entonces, cogeis uno de los laterales y lo único que tenéis que hacer es presión. Veis que hace clic. Y el otro de los laterales, lo mismo. Lo ponéis en la dirección que toca y que haga clic. Luego lo dejáis conectado en el USB-C y acabéis de tensar el cable como os interesa para la posición. ¿Qué tenemos? La ruedecita para el tema de comodidad. Lo dejáis al tamaño de vuestra cabeza. Y ahora pondremos el tema de la parte superior que la podéis activar o desactivar. Hay gente que no la pone. En mi caso, yo sé que la pongo. Vamos a ver cómo se hace. Lo podéis levantar. Entonces, lo primero es sacar el facial. El siguiente paso es hacer coincidir estas guías para encajar la goma en la parte posterior. Hacéis clic. Una vez está encajado, que es en la parte posterior, hasta que os haga clic, sacáis el facial y ahora pasaremos al tema de la cinta de la parte de la cabeza. Lo abrimos. Y la parte acolchada os queda para abajo. Esto coincide con la cabeza, es lo que notaréis en la cabeza. Y el vectro queda en la parte superior para que quede enganchado. Lo enganchamos. Y hacemos lo mismo con la parte posterior. Aquí ya veis que lleva una posición para pasarlo. Lo ponemos a nuestro gusto. Montamos el facial. Que haga clic. Vale. Y miramos la posición de las correas. Abrimos un poco. Y miramos la comodidad. Si esto os queda demasiado apretado, lo podéis abrir y os lo ajustáis a vuestra posición de cabeza. Con esto también conseguís que la posición de las Ques sea mucho más cómoda. Para encontrar el punto dulce, es una de las cosas que está muy bien. Luego, el tema del peso, queda mucho más equilibrado que con las típicas gomas de Ques, que tenéis toda la carga en la parte frontal. En este tipo de scrap, lo que está bien es que si lleváis gafas, lo podéis levantar la parte frontal. Aparte, el tipo de rueda, también es bastante suave. Ya veréis que todos utilizan el mismo sistema de rueda. En este caso, en el scrap de Ciber, la batería incorporada es de 6.000 mAh. Normalmente, los otros scrap que tengo son de 4.000 mAh, 5.000 mAh. Y este es de 6.000 mAh. La duración, más o menos, unas 4 horas adicionales a la duración que tenemos de nuestras Ques. Sobre 2 horas y media, nos iríamos unas 6 horas, 6 horas y media o 5 horas y media. Depende del consumo y el tipo de juego. Mientras cargamos el scrap, también cargamos las Ques. Así que esto es bastante cómodo. Y sobre todo, cómo equilibra el peso. En el caso de las Ques 2, se nota muchísimo. En la página de Ciber tenemos alguna información adicional. Tiene alguna cosa que me ha gustado bastante. Aquí veis el tema de la capacidad. Y lo que me ha gustado es esto. Lleva un protector para sobretensión, para proteger la batería de que no explote o se pueda estropear. Que hay algunos productos de este tipo que son bastante baratos, que no llevan ningún tipo de protección. Ya que esto lo llevamos a la cabeza, lo encuentro bastante importante. Y luego la garantía que dar una empresa seria, que tiene un producto a la venta en una tienda y no es el típico producto de Aliexpress, que no sabéis quién respalda detrás. Esta gente la verdad es que son serios y son productos de calidad. Y bueno, vamos a comentar un poco el scrap de Ciber comparado con otros scraps que tengo. Los primeros scraps que tuve fueron los scraps que no llevaban baterías. Aquí tenemos el típico scrap genérico de Aliexpress. Los materiales plásticos, muy sencillos, tienen la pinta de romperse. Eso sí, no pesa nada. Las cintas ya veis que son súper sencillas, no están acolchadas. La ruedecita bastante dura. Y el acolchado detrás, la verdad, también bastante pequeño. Y sobre todo, lo endeble que se ve, que tiene pinta de romperse con el uso. Esta no llevaba batería, fue de las primeras que me llegaron. Luego me ha llegado alguna otra genérica. Esta también me llegó que va sin batería. También ya el acabado de material tiene un poco más de calidad, ya se ve más rígida. También tiene rotación vertical, en la que hemos visto antes no tenía rotación vertical. Y el tipo de rueda ya se ve mejor acabada. Esta era de la gente de Kiwi, pero venía sin batería. Pero bueno, cumplía, pesa poco, buenos anclajes y buen material. Luego me llegó el primer stack con batería. En este caso, le puse los acabados de Kiwi y esto le da comodidad. También era rotación. Pero aquí hay un par de cosas que no me gustaron. Primero, el tipo de rueda. ¿Veis que sobresale? Pues esto, por ejemplo, si lo utilizáis en el sofá o en la cama, es muy incómodo por la posición. Porque no está al mismo nivel. Entonces, al sobresalir, pues era bastante incómodo. Este era de 5000 de capacidad y ya no funciona. Entonces, tampoco pude reclamar porque no sabía quién era el fabricante. ¿Qué es lo que comentaba? Depende de qué fabricante ya no me funciona. No me carga la batería. No tenía ni botoncito para ver el nivel de batería. Bueno, lo que hablamos. Productos sencillos que no acaban de funcionar. Aquí me llegó otro producto. Este sí, de una empresa un poco más conocida. Y ya veis que son todos bastante similares. Se parecen muchísimo a este scrap. Porque yo diría que es casi el mismo diseño. El mismo tipo de rueda. Eso sí, la batería esta es de 4000 y esta es de 6000. Le han dado 2000 más de capacidad. Las gomas yo diría que son bastante similares. Y sí que el material se ve más sencillito que el anterior. Pero ya veis que también lleva el mismo tipo de grapas. En este caso sí que hay botón para ver el nivel de la batería. Está aquí. Y este no me ha dado ningún problema. ¿Y cuál es mi uso habitual de los straps? Pues la verdad es que una vez acostumbrado a los sistemas ya con strap incluido, como pueden ser las PSVR o las Pico 4 o las Pico 3 que también vienen con strap incorporado con batería, estoy muy acostumbrado al balanceo de peso. Y luego también el tema de duración de la batería. Al ir con la batería adicional, pues es mucho más cómodo, puedes estar mucho más horas. Y han bajado en picado los precios. Los primeros straps con batería valían 70, 80, 90 euros. Y hoy en día un strap como este me parece que está sobre 40 euros. Que la verdad, si contamos que llevas el strap para el tema del peso, más estas 3-4 horas adicionales, es un producto que yo aconsejo muchísimo para los que utilizáis correas. Las correas la única ventaja que tienen es que son más rápidas de poner. Y por ejemplo si estáis en la cama o en el sofá, pues no molesta nada. En cambio los straps rígidos, depende de qué posición, pues siempre os irá un poco para adelante. Pero yo prefiero la comodidad que da un strap rígido con batería incorporada, a no a las cintas. Si os fijáis todos los vídeos, los hago con este tipo de strap con batería, porque puede estar muchas más horas. Y sobre todo la comodidad al repartir el peso, que no lo tengo todo en la parte frontal, que me carga bastante. Poco más a comentar sobre este tipo de dispositivos. Ya sabéis que si lo dejáis cargando, tanto carga lo que es la batería adicional como el visor, que esto es bastante cómodo. Y esta gente también lo que me ha gustado es el sistema, que os fijáis que sobresale. Entonces para quitarlo es muy rápido porque enseguida quitáis la rapa. Que los antiguos no llevaban esta lengüeta, entonces era bastante complicado de hacerlo salir. Pero este clic lo sacáis directamente y lo ponéis en un momento. Si queréis utilizar correas o queréis cambiar de strap o lo que sea, es muy fácil de poner. Pues si os ha gustado el producto lo dejaré en los comentarios. Por si os interesa un strap con batería. Hay otras alternativas, pero a mí la verdad esta me ha gustado. Tiene un precio bastante equilibrado. Es un producto que cumple y hay garantía. Bueno, pues hasta aquí este pequeño vídeo sobre el mundo de los straps con y sin batería. Ya veis que esto está evolucionando constantemente. Empezamos con straps rígidos sin batería. Luego aparecieron los straps con batería. Y últimamente a nivel de precio se están poniendo a precio de un strap sin batería. Así que está bajando un picado el precio. Es bastante más cómodo. Y también el tema de la durabilidad de la batería que se aumenta bastante en dos o tres horas. Sobre todo dejarme feedback. ¿Utilizáis straps rígidos? ¿Preferéis las cintas? ¿Utilizáis baterías externas? ¿Utilizáis straps con batería? Dejádmelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Suscribiros al canal. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima.